Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí Tú cantabas triste por el camino viejas melodías en Guaraní Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio de tu blanca mano sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí Todo te recuerda, mi amor te llama, cuñata ahí Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio de tu blanca mano sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí Todo te recuerda, mi amor te llama ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí? Es María bonita, María del alma Acuérdate que en las playas con tus manitas Las estrellitas las encubarabas Cuerpo del mar, juguete, nave, algarete Venían las olas, las columpiaban Que cuando yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento me traicionaba Te dije muchas palabras esas bonitas con que se arrullían los corazones Viendo que me quisieras Que convirtieras en realidad mis ilusiones La luna que nos miraba Y hacia ratitos se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi escondida Me arrodillé pa' besarte Y así entregarte toda mi vida Amores, habrás tenido muchos amores María bonita, María del alma Pero ni un mundo tan bueno ni tan honrado Como el que hiciste que ni brotara Traigo lleno de flores como una ofrenda Para dejarlo abajo a tus plantas Recibe lo emocionada Y júrame que no mientes Porque te sientes Tiro lacrada La luna, la luna, la-la, la-la, la-la-la La luna, la-la, la-la-la-la ¡Suscríbete al canal! Yo, yo nací en una ribera del arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. ¡Ay! Me arrolló la viva añada de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, del cristal, del cristal. Yo, yo nací en una ribera del arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!